Sigamos en otro recorrido más hacia las antenas. 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 Sí, ya casi es tiempo de lotes. Sí, ya casi es tiempo de la siembra. Sí, ya casi es tiempo de lotes. 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 Sí, ya casi. 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 Sí. Sí, ya casi. Sí. Sí, ya casi. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya estamos aquí en las antenas. Y pues ahora está muy montoso. No se va a poder apreciar bien el pueblo. Pero ya se alcanza a ver tantito. Aquí están las antenas. Y para todos los que te visan del pueblo. Un tamburete arriba de la antena. Ahí está. Buena panorámica de aquí. Lástima que esté tan montoso. No han tenido cuidado los canales para tener aquí en limpio.